Soy de Soy del pueblo, soy peru, soy blanqueazul Soy caballero a donde voy, soy tradición Soy sentimiento y corazón, a muchas veces Corazón a la Alias a Lima, corazón para ganar A la victoria volveremos para verte campeonar Soy el Cristo morador Soy la tupe, soy del pelo y soy del pueblo Soy el que no lo soy Para recibir el primer equipo, presenta la nueva camiseta Y los nuevos triunfos de 2013 Muy buenas noches al pueblo narcista Vamos a presentar a los jugadores que van a defender La camiseta de Alias a Lima en todo este 2013 Ellos van a luchar por el éxito Atendrán, abajo Presentamos entonces, para empezar Con la gente que viene a vencer el arco George Forsay ¡Un aplauso de vessor! Un aplauso de vessor! ¡Un aplauso de vessor! ¡Uten que se la pelea de vessor! ¡Un hombre! ¡Uten que se la pelea de vessor! ¡Bueno, pues ven! ¡Uten que se la pelea de vessor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!